Hola gente, bienvenidos a este canal y bienvenidos de nuevo a estos vídeos que suelo hacer sobre noticias barra lo que sea, ¿vale? Simplemente hablando un poco, pero antes de nada voy a empezar a deciros que no, no he dejado de jugar ni a Icarian ni a Ogen, ¿vale? Simplemente he tenido una semana llena de cosas que hacer y no me ha dado tiempo a grabar y mucho menos que yo, es que en el ordenador en el que lo suelo hacer, porque todavía no tengo habilitado el otro, el nuevo, pues me tarda como más de lo normal en editar, no sé qué, ¿sabes? Porque tengo que resetearlo y rollos de... bueno, tengo que hacer muchas ñordas para que todo vuelva a ser como antes en este PC y entonces me tarda como montona con hacer las cosas y no me daba tiempo, ¿no? Entonces, no os preocupéis que no he dejado ni de jugar, ni de meterme, ni de nada parecido, ¿vale? Yo sigo haciendo las cosas tanto en Ogen como en Icarian, ¿vale? Vamos a dejar esto quieto. Bien, así que vamos a hablar un poco, os voy a hacer un poco... os voy a introducir a lo que voy a hablar hoy. Hace un par de días, como quien dice ayer, llegué, porque suelo meterme aquí en el foro para, yo qué sé, mirar las cosas, también mirar en anuncios y ha salido un nuevo post, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que es de lo que os voy a hablar. Pero antes de hablar sobre ello, voy a haceros una pequeña introducción, ¿no? Y es que ahora mismo, en 2021, es cuando empieza, sobre todo, a afectarnos el drama de la guerra tecnológica, bueno, guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿vale? Allá por el 2018 es cuando empezó con Donald Trump diciendo que el producto nacional era más guay que el extranjero, así que pongamos aranceles a China, porque yes, ¿vale? Y entonces China se enfadó, dejó de respirar, se convirtió en pere y les puso también a ellos aranceles. Bueno, como bien, estábamos en el proceso de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Qué pasa, no? Pues que vamos a entrar dentro de este, porque antes de nada, quiero enseñaros eso, ¿vale? Porque no os preocupéis, también el hilo donde lo veáis, yo os lo dejaré en la cajita de descripciones, así que no os preocupéis, porque toda esa información, que es un tochamen, ¿vale? Como veis, lo tenéis aquí, que se subió el martes, bueno, yo lo vi ayer, ¿vale? Pero se subió el martes al parecer, bien, y encima muy temprano, como para que lo vea yo a esas horas. Como veis, se llama Información sobre la situación de Grepolis con Huawei 2021. Bien, es un tochamen que os cagáis, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es a leeros un poco sobre las preguntas o un resumen sobre las preguntitas, porque básicamente es lo que te hace, un resumen de toda la mierda que pone. Bien, el problema viene a ser que el Huawei es una marca china, ¿vale? Pero iPlay Store o el Google Play Store o lo que sea, bueno, donde conseguís y nos instalamos las aplicaciones, ¿vale? Os voy a enseñar ahora mismo. Vale, como veis, el Play Store, que es este, ¿vale? Debe de ser americano y rollos de esos y entonces le ha vetado el acceso al Google Play Store a las marcas chinas como Huawei y Honor. O Honor, o Honor, o como queráis. Bien, entonces, esta aplicación, la aplicación de Grepolis está teniendo problemas por eso mismo, porque o los nuevos, sobre todo los nuevos dispositivos de Huawei que no la encuentran o no funcionan, etcétera, etcétera. Y también pueden llegar a haber problemas los que tienen Huaweis más antiguos o de algunos de la marca Honor, como pone aquí, ¿vale? Que empiece a no funcionarte, ¿vale? También se sabe que Huawei tiene su App Gallery, ¿vale? Para intentar, pues, frenar todo ese problema que hubo por culpa de la guerra comercial, ¿no? En la App Gallery para conseguir tus aplicaciones. El problema viene a ser que dentro de esa App Gallery las notificaciones push del juego, pues, no te van a ir bien. Cosa que comprendo debido a la mierda que se están echando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el equipo de Grepolis ha decidido dejar de ofrecer el soporte oficialmente a los dispositivos Huawei en el futuro cercano. Porque para eso, lo estoy leyendo prácticamente, o eso, tendrían que dejar de trabajar en ciertos proyectos para móviles que están realizando. Incluso tendrían que hacer una, aquí lo dice, invertir energía en crear lo que es esencialmente una versión rota por diseño de nuestra aplicación. Es decir, tendrían que volver otra vez a trabajar en diseñar esa aplicación para la App Gallery de la marca Huawei y eso les quitaría tiempo para los otros proyectos en los que están metidos. Que bueno, que es un drama que en estos momentos no se va a resolver a corto plazo. Lo que sí se sabe es que Honor ha sido vendida, o algo así, y entonces en un futuro es posible que tenga Google Play, ¿vale? Entonces, lo que es probable es que en algún momento, cuando se arregle todo esto de que ahora ya no es China y rollos de esos, pues vuelva a tenerlo. Que bueno, que son muchos problemas. Lo bueno es que, por ejemplo, tienes un dispositivo que no ha sido fabricado por una empresa china, por ejemplo Samsung, que es una empresa surcoreana, pues no hay que hacer nada. Luego, ¿tienes un dispositivo que no es fabricado por Huawei Wu Honor, pero es un teléfono de marca china? ¿Necesita hacer algo? No. Actualmente, las únicas empresas afectadas son Huawei y por ahora Honor. Sin embargo, Huawei vendió Honor y en un futuro cercano, los dispositivos Honor deberían ser compatibles nuevamente con Google. Segunda pregunta. ¿Volverá a ser compatible con los dispositivos Huawei? Ni puta idea, básicamente. Como se menciona... Luego, ¿actualmente tengo un dispositivo Huawei y la aplicación funciona bien? ¿Por qué no ofrecéis más ayuda? Lo que viene a ser es que es un drama dramón. Pero lo que no quieren es que, por ejemplo, estéis buscando un móvil y no quieren decir que os obliguen a compraros otro móvil u otra cosa, sino aquel que esté super pegado a su aplicación de Grepo, el problema va a ser a la hora de elegir un nuevo móvil. No sé, yo abogo mucho. La pena es que Huawei en sí va bien, funciona bien, no hay ningún problema. Samsung también es una marca que también va guay. Últimamente, la marca Asus también está muy de moda, pero bueno, esto ya estoy hablando de cabeza por mi tío. Entonces, yo simplemente os dejaré el link en la descripción para que podáis vosotros leer con tranquilidad el post, sin tanto subida y bajada mía y sin tanto ruido de fondo, para que así vosotros ya os quedéis con la copla. Después del lío este que os he soltado, simplemente era esto la información porque me ha resultado muy interesante, que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque ya que somos más de 700 en el canal, pues ayudar y hacerles ver a la gente que se quiera descargar la aplicación o lo que sea, que sobre todo las aplicaciones vas a tener cierta dificultad de encontrarlas en los Huaweis. Que no resulta nada raro que la crisis en sí empezara en 2018 y hayan llegado hasta nosotros las consecuencias ahora. Tiene sentido, ¿vale? Las cosas van con eso, pero la pena es eso, que a lo mejor si te funciona la aplicación no te va a funcionar bien las notificaciones, es decir, si te atacan no te saltarán y cosas de esas. Pero bueno, yo ya he hecho aquí lo que tenía que hacer, así que bueno, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, dadle a like si no, dadle a comentar lo que queráis, que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!